Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Y que una lube de tu memoria te borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria Y que una lube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de invierno encuentres gloria